La mañana del pasado domingo 21 de mayo se llevó a cabo con gran éxito la primer feria Mascotón en el municipio de Mischiaguala de Juárez, la cual dio inicio con una caminata que recorrió las principales calles de la cabecera hasta arribar al jardín municipal. Los dueños de mascotas se sumaron al llamado del gobierno municipal de Mischiaguala a través de la dirección de ecología que dirige Lilia Julissa Olivares Calva para crear conciencia y alzar la voz en favor del respeto y cuidado de los animales domesticados como los perros, quienes en muchas ocasiones por la irresponsabilidad de sus dueños son abandonados a su suerte en la calle, lo que implica un grave problema de salud y seguridad pública entre la ciudadanía. Que serán destinadas a PRODECAN, que como ustedes saben está a favor de los animales y tiene la gran labor de ir a rescatar a muchos perros de la calle. Entonces esto es en favor de ellos y sobre todo también en favor a la concientización y al cuidado de los niños. Quiero darle las gracias también a todas las veterinarias que se encuentran aquí y que fueron también patrocinadores, que van a ser donadores del premio para la alcómpola de todos los que se inscribieron. Así mismo iniciaremos también con una plática de PRODECAN, seguido de una plática del adiestrador Mario Ortiz y del doctor veterinario Marco Sález. Bueno, teniendo una problemática en nuestro país de sobrepoblación canina y felina, pues recordarle a la comunidad, a las poblaciones que debemos de sumarnos a esterilizar. La única solución para esta problemática es eso, porque debemos de evitar que nuestras mascotas se reproduzcan, porque ya les repito, tenemos un problema de sobrepoblación. Pues que es una tendencia responsable, pues tener a mi mascota dentro de mi hogar, pues vacunarla, darle la atención médica, pues cariño, paseo, y evitar que todos los animales sufran maltrato animal. Se ha comprobado que las personas que maltratan a un animal, pues son posibles psicópatas en potencia, porque pues están quitando sus frustraciones y desquitándose con un ser más débil. Entonces, si no detenemos eso, pues también podemos ser responsables de todas esas situaciones que podemos sufrir, pues de inseguridad y pues hasta de violaciones o casos así extremos que se ha comprobado en las personas que maltratan a los perros o a los gatos. Es preocupante porque en nuestro país somos el segundo país de maltrato animal. Digo, me da temor pensar que cada vez sean más personas, lo hemos visto en redes sociales, que arrastran a un perro sin pensar en el dolor que va sufriendo. Pero hablamos de una crueldad hacia un animal que probablemente, si no lo detenemos, posteriormente puede ser con los humanos, con los niños, con una mujer al violarlo. Al finalizar el recorrido con las mascotas, se dio paso a la presentación de algunas pláticas de concientización en donde veterinarios, activistas y entrenadores de perros brindaron información importante a los presentes para que puedan ser dueños comprometidos con el bienestar de sus perritos y transmitir el mensaje a más personas. Estadísticamente, pues la mayoría de las personas por lo general tienen un perro, ¿no? Hablando de una población, yo creo que el 90% de las personas llegan a tener mascota. De ahí hablamos que quienes tienen una tenencia verdaderamente responsable, yo creo que un 30%. Afortunadamente, el hacer campañas de concientización y de esterilización nos está dando un resultado, al menos en los municipios de Progreso de Misquiaguala. Somos un grupo que hemos hecho mes a mes campañas y en esas campañas se hace esa concientización de lo que es una tenencia responsable, invitando a la población que invite a más personas a que esterilicen a sus mascotas. Entonces, yo veo que la verdad, la respuesta siempre es cada vez más de al principio empezar en nuestras campañas y que eran 20 personas que apuradamente se sumaban a esterilizar. Ahorita tenemos 60, 70 personas que se anotan en las campañas. Eso nos habla de que la gente se está interesando más en ser buenos dueños. Yo creo que sí, yo creo que sí porque lo difundimos en redes sociales y cada vez somos más personas que entendemos que el tener una mascota no es para que me anuncie o para que me cuide mi propiedad, sino es una mascota de compañía, que ellos también tienen pues derechos y por eso la ley ya los está protegiendo, al menos aquí en el estado de Hidalgo ya está tipificado como delito el maltrato animal. Amar a los animales desarrolla beneficios emocionales para los niños. La empatía, el cariño, la solidaridad y el respeto son algunas de ellas. El cuidado de un animal domesticado puede ayudar a que los niños crezcan con amor y respeto a los demás, no solo con los animales, sino también con la naturaleza y las personas. Claro, a la hora de que yo decido tener una mascota o que quiero un regalo para mis hijos, porque todavía se usa esa palabra, de entender qué tipo de mascota puedo tener yo, qué tipo de mascota puedo ser responsable, qué tipo de mascota puedo mantener, qué tipo de mascota puedo tener en mi espacio, y qué tipo de mascota voy a tener el tiempo para compartir, porque no es lo mismo tener un perro o un chihuahua o un husky. Entonces, ahí la responsabilidad a la hora que la persona decide adoptar o en su caso regalar, porque las personas dicen, es que me van a regalar, el vecino que tuvo perritos anda responsablemente buscando a quién regalar. Realmente ahí fue una irresponsabilidad porque ya no es terizor, obviamente. Entonces, sí, pensar en quién soy yo a la hora, qué capacidad tengo económica y de tiempo para tener a la mascota. Lo que más preocupa de los recientes hechos de maltrato animal es que, en algunos casos, quienes han sido los victimarios son menores de edad o adultos con condiciones mentales negativas, lo cual lleva a resaltar la importancia de educar a los niños y jóvenes acerca del respeto y el cuidado que merecen los animales para crear ciudadanos más sensibles y empáticos hacia ellos. Hablamos de un problema de salud pública. Imagínense el montón de heces fecales. El animal no tiene la culpa, pero ese problema es el resultado de la irresponsabilidad de las personas, porque mucha gente tiene una mascota y la verdad la tiene afuera de su casa. Entonces, si yo tengo una mascota, tengo que tener una tenencia responsable, tengo que tenerla dentro de mi propiedad y pues volvemos al punto, esterilizar a mi mascota para evitar tanta sobrepoblación. Podemos contribuir a la hora que vemos tal vez en la cuadra una perrita que fue abandonada, tal vez no la podemos rescatar, pero sí la podemos llevar a esterilizar y así evitar la sobrepoblación canina. Y pues mi frase, la verdad es que o eres parte del problema o eres parte de la solución. Si queremos algo que impacte, pues tenemos que hacerlo todos. Tal vez en 10 años empezar a reducir la sobrepoblación, porque vamos contracorriente los pocos que somos. A la hora de que esterilizamos una y pues a alguien en su casa se le ocurrió cruzar a su perra y tuvo 6 o 8. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.